Bienvenidos al Top 10 de goles de la América Femenil en el clausura 2023. Número 10. El golazo de Kiana Palacios. Escapaba por la banda de la derecha y fusila a la portera con un tiro cruzado de pierna derecha. Esto en la jornada 4. Fuera pelota Kiana. Kiana enfrenta. Kiana tiene el segundo. Kiana el disparo adentro. Gol de la América. Qué conducción y qué manera de cruzar la pelota de Kiana. Golazo de la América. Mari Pervora cayó el segundo. El pase al espacio sobre la banda de Sara Lubert es extraordinario. Qué bombones le han puesto hoy a Kiana que con todo y que ha fallado algunas oportunidades. Número 9. Katy Killer. En la jornada 9, después de que Sara desborda del lado de la derecha, mete el centro y Katy casi barriéndose y con ayuda del travesaño marca este golazo. Allá viene Sara. Viene Lubert. El servicio se barre. ¡Katy! ¡Gol! 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 ¡Dala América! ¡Qué servicio de Sara! Sara Ceture. Ojalá ella pudiera entrar así otra vez con mucha facilidad. Sara Lubert se lleva a su marcadora por velocidad con un corte y mete un servicio en el que hay dos jugadoras del Atlas. 8. El golazo de Alisson González en la jornada 17 en el Estadio Nemesio 10. Jugada desde la defensa y después de que Mauleón mete este pase filtrado, Alisson define de una forma fenomenal y mete el primero en el 1 por 0 del Toluca contra América. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Qué esférica le acaban poniendo a Alisson! ¡Alisson! ¡Esta es la Alisson que queremos! ¡Cómo te extrañamos! ¡Bienvenida de vuelta! ¡Terminas de manera elegante una gran jugada! 7. Kiana Palacios en los cuartos de final de vuelta. Karen Luna la asiste y sin pensarlo dos veces de media vuelta, mete este riflazo imparable de larga distancia. Fíjate, ahorita le voy a dar uno especial. ¡Te pegó Kiana! ¡Qué disparo! ¡Cántela conmigo! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡De la América! ¡Zurdazo implacable de Kiana! La pelota al fondo, 1 a 0 el marcador en el Estadio Azteca. Vaya gol, ¿no? Por parte de Kiana, que la hace muy bien, sale de la marca con un buen toque de balón. Es muy completa la jugadora, pero si yo siempre he destacado algo de Kiana es el disparo de media distancia. ¿Cómo lo coloca? Ahora sí con pederosidad, pegadito al poste. Número 6. Sabrina Enciso en la jornada 11. Mauleón abre para Katy, que no hace un buen control, pero atrás llega Enciso y sin dudarlo mete el derechazo al rincón, imposible para Blanca Félix en el Clásico de México. Sigue gritando Águilas y Chivas, estamos en el Azteca, 0 por 0 al 62. ¡El disparo del América adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol América! ¡Gol! ¡Pul del América! ¡Se abre el marcador en el Azteca! Por fin le puede pegar a alguien con potencia, con buena colocación. Pese a la barrida que había sido muy buena, le termina incluso acomodando el balón y no lo piensa Enciso para pegarle así venciendo a Blanca Félix. ¡Qué momento para quien... Número 5. El golazo de Kiana Palacios frente a Puebla. Scarlett Camberos desborda por la banda de la izquierda, centra para Kiana y lo mejor es la definición. El control, la media vuelta y de pierna zurda lo mete al ángulo. Sí, justo te comentaba que es el cuarto partido que tiene como titular con Villacampa. ¡Kiana gira! ¡Kiana golazo! ¡Gol de la América! ¡Marifer Mora! ¡Golazo de Kiana! Otra vez la jugada que se gesta por la banda de la izquierda, pero aquí sí el mérito total a Kiana Palacios, porque recibe esa diagonal de espaldas a larga con la marca encima y aún así encuentra la forma. Número 4. El gol de Andrea Sánchez en los cuartos de final de vuelta. Centro de Eva González, Allison estrella en el travesaño, la pelota sigue viva y Andrea toma el rebote con esta genialidad. Una media chilena que manda al fondo y con este golazo se mete en el número 4. Muy bueno, muy bonita para el individuante. Jó para Allison, Allison del 101, el disparo, poste adentro, centro, eh. Me parece que si entra Chilana, rebate adentro. ¡Palcón! Acaba metiendo la pelota, pero hay que ver si no es antes de Allison. Es el quinto de la América. Esto ya es una boliza. Y la América sigue levantando el vuelo en el Azteca. ¡Cinco por uno a Bravas! Escándalo la goleada de las Águilas del América. Yo creo que en esa toma ya podemos apreciar que al momento de hacer la campana, el balón en toda su circunferencia rebasa la línea de meta. Pero para asegurarse y por si las dudas, Andrea Falcón dice, mira, aquí está el contrarremate. Número 3, el golazo de Scarlett Camberos en la jornada 2 frente a Puebla. Se va por el costado de la izquierda, toda la banda, luego recorta al centro y mete este tremendo gol para ponerse en la posición número 3. Se vuelve a ir en banda y ahora se te dice, ¿por qué estoy más feliz? Camberos, Camberos se perfila, el quinto de la América lo tiene, lo tiene, lo tiene, golazo. ¡Golazo de la América! América lo gana 5 por 0. Justo iba a comentar del gol anterior, otra vez manda el servicio, no ha disparado a gol y ahora sí lo entiende perfectamente, que tiene mucho espacio, que se está defendiendo terriblemente el conjunto de la franja. Número 2, el golazo de Casí no podía quedar fuera. Camberos pasa Sara, que retrasa el balón y luego vean dónde puso el esférico, el 3 a 0 para la América contra Tijuana y fue un golazo en el Estadio Azteca. El control le quedó atrás, ya se frenó la jugada, pero recupera, toca, Sara, Sara, perfil orientado, tiene que dejar para atrás, Cosí la desvía, golazo. ¡Gol de la América! Ahí está Casí con su gol, Sara, Casí le pegó, Casí la metió. Decíamos que parecía que no iba más esa jugada, ¿no? Decide Sara Lube retrasar a Aureli Casí. Número 1, el golazo de Cathy Martínez en la jornada 9. Sara Lube toca el balón y Cathy Killer hace esta definición, la mejor de este top y con eso se queda en la posición número 1. Tensión pero mala ejecución, ahí viene Sara, la deja para atrás, el disparo, golazo, 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 golazo de Cathy. Así que le hizo al Betis un verdadero golazo lo que acaba haciendo Marifel Mora en la América. Estos fueron los mejores 10 goles de la América Femenil en el clausura 2023. Recuerda comentar cuál te gustó más, cuál faltó, cuál sobró. Yo soy Chava Cid, nos vemos en la siguiente edición.